Una inolvidable experiencia vivieron 35 niños que participan de la escuela de talentos Colo-Colo Las Condes, quienes tomaron parte de una gira de nueve días por las regiones de la Araucanía y Los Ríos. Los niños, de las categorías Sub-10, Sub-11 y Sub-12, recorrieron las comunas de Valdivia, Mafil y Villarrica, donde recibieron una cálida acogida por parte de los anfitriones y autoridades locales. La gira se realizó entre el 26 de enero y el 3 de febrero, y en ella los alumnos de la escuela de talentos jugaron 12 partidos con igual número de victorias. Los niños estuvieron acompañados por cinco profesores en un viaje que sin duda recordarán toda su vida.